Yo voy a estar aquí, dispuesto para ti, contigo soy feliz No te apartes de mí, que yo te elijo a ti Y no quisiera que esta historia llegue a su fin No te quiero compartir, quiero que seas solo mía No sé que tiene ella, pero algo me motiva Te quiero tener cerca, te quiero tener cerca No te quiero compartir, quiero que seas solo mía No sé que tiene ella, pero algo me domina Te quiero tener cerca, te quiero tener cerca Dime si quieres compartir tu vida, que yo te entrego la mía Vamos a llegar a la cima, no importa lo que el resto diga Ninguna tormenta, este amor lo derriba